El municipio riojano de Alfaro está situado en el Valle del Ebro, rodeado de las comunidades de Navarra y Aragón. Aquí, el río Ebro baja por una ancha llanura aluvial, creando un territorio de gran valor ecológico. Los sotos del Ebro fueron declarados Reserva Natural en el año 2001 y es una de las últimas zonas de la Rioja en la que se pueden encontrar bosques de ribera. Además de los entornos naturales, paseando por sus calles, el visitante puede respirar historia por todos sus rincones. El ninfeo o fuente romana, del siglo I a.C., es la parte mejor conservada de un conjunto hídrico compuesto por presa y puente. La antigua cárcel fue convertida en un albergue juvenil. Interesante es también la iglesia de Nuestra Señora del Burgo, patrona de Alfaro, que está situada en el antiguo barrio cristiano de la Puebla y es de estilo clasicista en su exterior y barroco en el interior. Muy cerca, la fachada del Palacio de los Heredia cuenta con 23 ventanas y 12 grandes balcones alrededor de la puerta principal. Otro palacio es el de los Remírez, que fue mandado construir en el mismo lugar donde se encontraba el convento de los Agustinos. La iglesia de San Francisco se comenzó a construir en 1634 con ladrillo y con piedras del antiguo castillo. Junto a ella, se alza un antiguo convento que actualmente funciona como colegio. La Casa Consistorial se encuentra ubicada en la Plaza de España. Antiguamente fue el ayuntamiento y ahora se ha destinado a otros usos. Pero su monumento más importante es la colegiata de San Miguel Arcángel, que fue declarada Monumento Nacional en 1976. Es el templo más grande de toda la Rioja y para su construcción, entre los siglos XVI y XVII, se necesitaron más de 100 años. Su fachada está protegida por dos torres gemelas de cuatro cuerpos y 50 metros de altura cada una. La torre se remata con un chapitel de forma cónica y planta octogonal, con moldura decorativa de zinc en su parte intermedia y envolvente de pizarra. El día 20 de julio de 2006, durante una gran tormenta que descargó sobre Alfaro, a las tres de la madrugada, un rayo cayó en la torre izquierda de la colegiata de San Miguel, incendiando uno de sus chapiteles que quedó totalmente destruido. El Ministerio de la Vivienda, que en ese periodo se encontraba restaurando la techumbre de la colegiata, con carácter de urgencia, se hizo cargo de la financiación de la construcción de un nuevo chapitel. El mismo gabinete de arquitectos que dirigía las obras de la colegiata, dirigido por Ana María Montiel y José María García, fue el encargado de realizar el proyecto de emergencia. La tarea de emprender este proyecto de construcción del nuevo chapitel fue encargada al equipo de profesionales especializados de la empresa cándabra Artesonados Navarrete. Dentro de los trabajos de carpintería de armar, la construcción de un chapitel es de los más complejos. El apoyo de la informática y los programas de diseño, que permiten tener una visualización previa de todo el proyecto, han sido fundamentales. La fase de mecanización de todas las piezas de madera se ha realizado con máquinas de última tecnología, manejadas por un robot que le aportaba todos los parámetros. La colegiata de San Miguel, con sus tres mil metros cuadrados de tejado, es considerada como la mayor colonia europea de cigüeña blanca sobre un edificio. Con el fin de reducir el tiempo de invasión de su espacio durante los trabajos de restauración, se decidió construir el chapitel en el suelo de la plaza de España, para elevarlo a la torre una vez terminado. Para ello, ha sido necesario instalar un andamiaje adaptado a la forma y medidas de la obra. Previamente, en el taller, todas las piezas componentes de la estructura del chapitel, fueron montadas para comprobar que encajaban correctamente entre ellas. No obstante, a pie de obra, siempre hay que hacer algunas correcciones en los ajustes. Con una fresadora, Manuel realiza los retoques que van a permitir encajar entre sí los primeros elementos. El trabajo de los carpinteros de armar comienza con la colocación de unas enormes vigas dentro de un zuncho metálico, llamadas tirantes, que van a servir de base para los durmientes. En el centro de la cruz queda la caja cuadrada para alojar el pendolón. Después, los operarios tienen que encajar el zuncho de acero sobre las muescas del extremo de los tirantes. Una vez colocados los tirantes principales, sobre ellos se ajustan cuatro cuadrales, unidos a media madera con éstos y entre sí mismos. La base ya está consolidada con los tirantes y los brochales. La base del chapitel se completa con los ocho durmientes ensamblados entre sí en testa a lazos rectos. Este tipo de unión de los durmientes y su configuración octogonal hace que unos sobre otros trabaje en atracción, provocando la imposibilidad de un accidental desensamblaje debido a cargas horizontales que sobre ellos actúan. Estas varillas roscadas son las que nos van a aguantar todo el chapitel cuando esté totalmente construido y tengamos que levantarlo a la torre. Entonces, lo que nos tienen que atravesar son los durmientes de madera, todo este cerco que hemos hecho, junto con el zuncho de hierro que teníamos inicialmente aquí montado. Por debajo se meterá una tuerca con una arandela, aquí arriba se meterá una argolla que será donde cogeremos con los ganchos, con la grúa, lo levantaremos y hasta arriba. Para reforzar todavía más la base, estos carpinteros de armar colocan ocho tirantillos unidos a media madera a los cuadrales mediante barras roscadas y a los durmientes. Todo este conjunto forma parte del atirantamiento formal de los durmientes, evitando de esta manera desplazamientos de los mismos debido a los empujes horizontales de las limas y los pares que se colocarán después. Una vez que metamos el cendulón, pues el cendulón aguanta la verdad y en algún momento nosotros ya podemos ir destruyendo. De los tres diferentes durmientes, o niveles que va a tener el chapitel, este primero es el de mayores dimensiones. Con el nivel óptico, Manuel y Pablo toman las medidas y preparan el terreno para colocar el pendulón y las piezas verticales. Originalmente nos hemos encontrado un cruce de dos pares de tirantes perpendiculares que atirantan cuatro lados del chapitel, los otros cuatro no estando sujetos. Nos preocupaba el hecho de que esos durmientes quedasen sin atirantar y ha sido una de las inclusiones en el proyecto que nosotros hemos realizado, es decir, bueno, pues hemos incluido unos brochales donde hemos conectado unos pequeños tirantes que nos asegurasen esos otros cuatro elementos, cuatro durmientes que inicialmente no quedaban atirantados. El pendulón es la pieza más grande del chapitel y para poder elevarlo con la grúa y ajustarlo en su posición definitiva hay que atornillarle unos enganches. La sujección vertical del pendulón dependerá de ocho largos maderos llamados jabalcones, cuyos ensambles en la parte del pie hay que preparar previamente con el formón. Para perder el mínimo tiempo posible en el montaje del pendulón, es conveniente dejar presentados y preparados cada uno de los jabalcones en el lugar que ocuparán. En este trabajo de elevar el pendulón, los carpinteros adoptan las medidas de seguridad necesarias con el fin de evitar cualquier percance. Cuando llega la grúa, aprovechan para subir unas vigas de madera que necesitarán como elementos de apoyo provisional en la verticalidad del pendulón. Con la ayuda de la grúa, el pendulón se eleva por encima del andamiaje hasta ser introducido por su interior y ajustado en la caja que se ha formado en la base. El pendulón es el elemento principal del chapitel y consiste en una viga vertical que recibe y desplaza cargas de diferentes elementos. Mientras la grúa sujeta el pendulón, que cubrirá toda la altura del chapitel, los carpinteros encajan su extremo entre los tirantes sin ningún amarre, permitiéndole así el poco movimiento vertical que le dejarán las otras piezas. De este modo, se evitará una posible rotura de los tirantes. Los jabalcones son unas vigas que cumplen la misión de arriostramiento del pendulón sobre los durmientes, en un punto concreto de estos, precisamente donde se encuentran reforzados por la unión con los tirantes. Estos elementos son los que evitan el desplome y caída del pendulón, amortiguando también las cargas que se producen sobre éste. Todas las piezas han sido previamente preparadas y cada cara del pendulón dispone de un hueco de madera o caja en el que se ajusta al jabalcón con una espiga o saliente que lleva en su extremo. Con sus casi diez metros de altura, el pendulón es la pieza que une en vertical todas las demás, y por lo tanto, debe estar muy bien nivelado. Los jabalcones van desde los ocho durmientes hasta la media altura del pendulón, juntándose en un nudo. Cuatro de ellos ajustan sobre las caras y los otros cuatro, sobre las aristas. Una vez encajados los jabalcones con sus puntas inferiores sobre los durmientes y las superiores en las caras del pendulón, se encolan y se atraviesan con tornillos tirafondos. Antes de continuar con el montaje, ya se pueden dejar fijadas las espigas roscadas que, rematadas por unas anillas, servirán para levantar todo el chapitel cuando esté terminado. Alrededor del pendulón se ha fijado con tirafondos un anillo de madera a modo de apoyo y soporte auxiliar de los tornapuntas. Los tornapuntas son unos elementos inclinados que sujetan los durmientes del segundo nivel del pendulón, unidos en su mitad con los jabalcones mediante una barra conectora. Su función es la de desplazar los pesos y cargas del segundo y tercer niveles sobre el pendulón y los jabalcones. Las limatesas tienen cinco lados pues en sus caras exteriores llevan unos cortes en ángulo llamados torrillas que darán superficie a sus respectivos planos. Los pares, sin embargo, tienen cuatro caras con unos ángulos determinados y van entre las dos esquinas formando parte de la estructura envolvente. La necesidad de desplazarse con cargas por encima de los andamios conlleva un riesgo que hay que evitar. Para el montaje del segundo durmiente, Manuel prepara un sistema de seguridad con cuerdas utilizando técnicas de trabajo vertical. Después de asegurar y tensar una cuerda o línea de vida estática por todo el contorno de la zona de trabajo, los operarios se colocan unos arneses especiales para trabajos en altura. Una vez tomadas todas las medidas de precaución, la seguridad en los movimientos por la estructura está garantizada. Los ocho durmientes del segundo nivel están configurados casi de manera semejante a los del primero, solo que en este caso han sido ensamblados a media madera y reforzados por tirafondos conectores. Los durmientes se encuentran apoyados por los tornapuntas y alojan una serie de cajas ciegas, algunas rectas y otras en cola de Milano, donde recibirán la unión de otros elementos como los tirantes, los pares y las limas. Las limatesas son unas vigas que empiezan a conformar la geometría exterior de las líneas de intersección de los planos o diedros laterales. Estas piezas van unidas a los durmientes del primer nivel mediante ensambles a caja y espigas ciegas, con embocadura tipo horquilla y al durmiente del segundo nivel con espiga y caja ciega, todo ello reforzado con tirafondos. A la vez que ajustan una lima, colocan la pieza correspondiente del durmiente. No es fácil hacer coincidir todas las espigas de las piezas en sus respectivas cajas, pero la precisión durante la construcción de cada uno de los elementos ha sido clave para un montaje perfecto en la obra. Los pares, llamados también billetas o cabrios, dividen el ancho que existe entre las limas, conformando el plano de cada lado del octógono. Se ensamblan con el durmiente inferior con embocadura tipo estribo y con el superior con caja y espiga ciega, ambos reforzados con tirafondos. El tiempo pasa deprisa en un montaje de esta envergadura y habrá que esperar a la jornada siguiente para continuar con la tarea. Con las primeras luces, a pesar de las inclemencias del tiempo, los carpinteros de armar continúan con el montaje del segundo nivel o durmiente número dos. A partir de este durmiente se desarrollan otra serie de piezas que va a conformar otro perfil del chapitel. Del mismo modo que se hizo en el primer durmiente, sobre el segundo se colocan provisionalmente cuatro tirantes ensamblados entre sí a media madera y rodeando al pendolón en sus cuatro caras, consolidando su verticalidad y atirantando a tracción los durmientes del segundo nivel. Antes de subir todas las piezas que formarán el tercer durmiente, conviene dejarlas preparadas, ajustadas y numeradas al pie de la obra, con lo que se facilitará el trabajo encima del andamio. Como en el nivel anterior, los pares van centrados en medio y las limas son las que dividen un plano de otro, formando la esquina. Esta pieza sería el tornapuntas, que es lo que va de la vigueta hacia arriba, va con caja, que es el hueco, y la espiga, con el pie, esto sería el pie, va encajada ahí. Todas las piezas han sido ajustadas en el taller y han llegado a la obra con la referencia correspondiente. Comprobadas y numeradas las piezas, ya se pueden subir hasta el andamio para proceder a su montaje. Los tornapuntas van ensamblados en las limas y en los pares, formando un ángulo que facilite la horizontalidad de los brazos radiales. Ya ha quedado todo el entramado de maderas preparado para sujetar las piezas del tercer durmiente. Del segundo al tercer durmiente, el chapitel lleva un saliente ornamental forrado de zinc. En los extremos de los tornapuntas, las limas y los pares, se ajustan los brazos radiales del tercer durmiente, que servirán de refuerzo de las piezas curvas que conformarán la moldura del baquetón. Cuando las ocho piezas del durmiente están cerradas y ajustadas, ya se pueden fijar a la estructura los tirantes que rodean al pendolón. Ahora solo queda sujetar los brazos radiales al durmiente para dejar terminada esta planta. Todo el entramado del chapitel está construido con pino Douglas, una variedad de la zona oeste de Norteamérica que tiene unas características extraordinarias de resistencia y módulos de flexión para un uso estructural. Desde el tercer nivel hasta el final del pendolón, se montan unas viguetas, reforzadas con tirafondos, previamente estudiadas y ajustadas. De este modo, la estructura del chapitel queda preparada para cerrar con tablas todas sus caras. A partir de este momento, estos carpinteros de armar van a preparar a la medida que requiera cada nivel las tablas machiembradas, es decir, piezas unidas por una lengüeta que se introduce en la ranura de la tabla contigua. Cada pieza de madera componente del chapitel ha sido sometida a unos tratamientos preventivos de ataque de xilófagos, mediante la inclusión de una serie de biocidas por el sistema de autoclave. De este modo, le han conferido una mayor resistencia a las carcomas, termitas y hongos degradadores de la madera. El proceso de cubrir las caras consiste en tomar la medida donde va a ir la tabla, cortarla en la sierra y clavarla ajustándola sobre la anterior. Tabla a tabla, se consigue cubrir con madera toda la superficie del chapitel. El trabajo de preparación de las piezas continúa con el corte de la madera para los contrapares. Cada uno de los ocho contrapares del tercer nivel están compuestos por un juego de dos elementos que enlazan a los pares con los brazos radiales, rectificando el ángulo de encuentro de estos. Como en todo el volumen del chapitel, el cierre exterior se realiza con tablas machiembradas. Para mantener la forma del perfil de la decoración de zinc del baquetón, previamente han preparado un molde de madera que les facilitará conseguir la forma definitiva de las ocho piezas. Sobre esta plantilla verifican y ajustan las chapas que previamente se han curvado y plegado. Las siete piezas de zinc, que componen cada una de las ocho partes del baquetón, van engatilladas entre sí, y antes de subirlas al andamio, es conveniente ajustarlas a pie de obra. Toda la estructura de madera del chapitel ya está terminada. El trabajo de los carpinteros de armar se da por finalizado y Manuel Navarrete imprime su firma en la madera con fuego. Bueno, pues ahora es tradición, una vez que hemos acabado la estructura, en lo más alto, cuando se llega al final, es tradición poner una rama de laurel. Bueno, es una tradición. Con esto se celebra el que durante la construcción de la estructura no ha habido ningún accidente. Y bueno, es una tradición bonita, y la verdad es que resulta agradable el mantenerla. La clavamos, y aquí queda. Y ahora lo siguiente sería que el dueño de la casa se invitase al calderete. Para un carpintero de armar, la construcción de un chapitel, de alguna manera, es un reto. Es conformar un elemento estructural tradicional de la carpintería de armar de cierto nivel. No digamos que es el más difícil, porque todavía supera con creces lo que es la geometría mudéjar de los artesonados mudéjares, pero desde luego, bueno, pues, no deja de ser un elemento constructivo de cierta dificultad, de gran dificultad, diríamos. El trabajo de cubrición de la superficie del chapitel, con losas de pizarra, corresponde a los especialistas en este trabajo. Sobre una membrana aislante y sujetas por unos ganchos metálicos, se van colocando las losas de pizarra. Todas estas piezas van clavadas sobre las tablas con el fin de que los vendavales no las arranquen. Una cruz de forja con veleta y esfera de cobre, introducidas en el eje del pendolón, mediante un rejón cuadrado, rematará el chapitel. En su parte inferior lleva soldada una chapa metálica que hace de conectora a un sistema de pararrayos. Mientras los especialistas en la colocación de las losas de pizarra hacen su trabajo, los carpinteros de armar se dedican a forrar con listones la superficie del baquetón que irá cubierta con zinc. Esta moldura es un forro estructural de madera gruesa que está fijado a la estructura primaria con muchos puntos de anclaje. Las losas de pizarra van colocadas a modo de las escamas de un pez, es decir, cubriendo la juntura de las de la línea inferior para que el agua nunca penetre. En la colocación de las chapas de zinc también se requiere que cierren herméticamente entre sí para evitar filtraciones. Todas las piezas tienen una pestaña que son las que se meten en la pestaña contraria que previamente hemos fijado a la estructura de madera. Esto iría así, pero en este caso tenemos que meterlo por debajo de la pizarra y engatillarlo hacia abajo. Después con una pinza especial esto lo doblaremos y quedará perfectamente engatillado y fijado a lo que es toda la estructura. Se le mete un sellante a todo esto y ya quedaría la pizarra solapando sobre el zinc y cada uno de los elementos del propio zinc iría solapando el de arriba al de abajo, con lo cual el posible reflujo de agua nunca se llegaría a meter dentro de lo que es la madera. Las esquinas de unión de cada una de las ocho caras han quedado al descubierto, pues no se pueden cerrar con losas de pizarra que monten unas sobre otras. La solución para evitar las filtraciones de agua consiste en fijar unas placas de zinc atornilladas sobre unos listones que se aproximan al nivel de las caras. La sujeción de estas placas a todo el conjunto se realiza por medio de unas grapas que aseguran el contacto del zinc con la estructura de madera. Cuando ya están aseguradas todas las junturas llega el momento de cubrir los baquetones con las chapas de zinc que ya tienen dobladas y conformadas. Antes de subirlas al andamio para su montaje conviene repasar bien el ajuste entre ellas. Las piezas de zinc del baquetón van engarzadas a la estructura con unas pestañas. El método de sujeción consiste en perforar unos agujeros en la pizarra para que puedan entrar los tirafondos hasta la tabla y colocar allí las grapas de fijación de las piezas. El zinc, que ya se utilizó en origen y lo tiene el chapitel gemelo, va a ser el material de cobertura y decorativo, pues bien trabajado impermeabiliza la estructura y evita las filtraciones de humedad. Las chapas que cubrirán el baquetón tienen un sistema de engatillado de tal forma que todo el zinc queda perfectamente fijado a la estructura de madera para que el viento no se lo lleve. Cuando ya están colocadas todas las piezas, Manuel las sella con una pasta impermeable en su juntura con losas de pizarra. Todas las demás junturas entre las chapas de zinc hay que sellarlas con soldadura de estaño. Primero se aplican unos puntos de metal entre las dos piezas para asegurarlas entre sí y después se sueldan con unos cordones de estaño. El cierre de las cuatro limas que arrancan en el baquetón hay que realizarlo con un material aislante de zinc atornillado a la estructura. A medida que la construcción del chapitel va llegando a su fin es imprescindible preparar el asiento donde tiene que ir colocado en la torre. Este trabajo se realiza a 45 metros del suelo con un andamio exterior voladizo sobre unas vigas de celosía metálicas. En el interior se ha habilitado una zona de trabajo y de tránsito con unos andamios que están posados sobre una plataforma para transitar y para almacenar el material. El equipo de albañiles es el encargado de quitar todos los escombros y derribos que se han ocasionado después del incendio y de acondicionar nuevamente toda la fábrica de la torre para que el chapitel asiente bien y no se la dé ni quede desequilibrado. Y aquí tenemos una viga sobre la que yo estoy ahora mismo de pies que lo que vamos a hacer es dejarla, dejarla como testimonio de lo que aquí originalmente había. La limpiaremos una vez que finalicemos las obras y la daremos un protector y trataremos de conservarla para que sea un fiel testimonio de lo que aquí en su día hubo antes de un incendio. Para darle forma al chapitel una vez que quede montado en la torre hay que preparar unas cuñas de madera. El chapitel asienta en la base interior de la torre y las cuñas irán colocadas por fuera a modo de rastreles con la curvatura apropiada para colocar la tarima y sobre ella las losas de pizarra. Bueno, pues esta es cuñazón para rastrear todo esto, para encima igualarlo con mortero y encima del mortero colocar una tarima, para encima de la tarima colocar ya la pizarra y dejarla ya con la curva definitiva anclada al chapitel. Muchas decenas de piezas de madera, convenientemente entramadas, dan la forma a este chapitel de 15 metros y 8 toneladas de peso. El cono superior que va encima del baquetón mide unos 5 metros y está rematado por una esfera de cobre con cruz y veleta. El día de la elevación del chapitel hasta la torre, los alfareños acuden a la plaza para ver este gran espectáculo. El equipo de trabajo y el ayuntamiento han tomado todas las medidas de seguridad para evitar cualquier accidente. Una potente grúa ha tomado su posición en la plaza para levantar las 8 toneladas que pesa el chapitel. Con el fin de evitar posibles daños a los nidos de las cigüeñas, que ya empiezan a estar ocupados, antes de iniciar la operación de elevado del chapitel, los técnicos de medio ambiente van recogiendo los huevos y los polluelos, anotando su procedencia para devolverlos después a su lugar de origen. Todo el equipo humano dirigido por Manuel Navarrete se dispone a ejecutar el plan, previamente estudiado, para que la elevación se realice con normalidad. Tras 8 meses desde que sucedió el incendio, sobre las 11 de la mañana del día 22 de marzo, se inician las pruebas de la grúa. Abrazado el chapitel por 16 anclajes, la grúa de 250 toneladas inicia la lenta y espectacular maniobra de elevación de esta estructura de madera, pizarra y zinc, hacia los 50 metros de altura que tiene la Torre Norte de la Colegiata de San Miguel. Una vez que el chapitel llega al punto exacto de ubicación, los operarios tienen todo preparado para realizar una conexión perfectamente ajustada, pues se trata de introducir unas barras metálicas en unos agujeros previamente taladrados en los ladrillos que afiancen todo el maderamen del chapitel a la fábrica de la colegiata. Concluida la operación de asentamiento del chapitel en la Torre, los técnicos de medio ambiente vuelven a colocar los huevos y los polluelos de las cigüeñas en sus correspondientes nidos. Los 16 tornillos hay que asegurarlos con unas tuercas y después armar las paredes interiores y la curva exterior del chapitel con ladrillo artesano y mortero de cal, con el fin de dar peso y comprimir en su base al chapitel contra la Torre, además de tapar los posibles agujeros susceptibles de alojar anidamientos de aves y otros animales. Una vez concluidos los trabajos de fijación, por el exterior se conforma la curvatura cóncava que marca la línea del alero con la parte inferior del chapitel y que quedó sin cubrir con tablas. Sobre unas costillas de madera a modo de barco se fijan las tablas que posteriormente van a servir como soporte para la pizarra, conformando la base exterior del chapitel. Sobre una membrana impermeable se coloca la pizarra a modo de las escamas de un pez y sin apenas diferencia con respecto al resto del chapitel. La única diferencia es el encaje de una hilada de pizarras que cierra a medio desarrollo de la curva y deben ir colocadas por debajo de las que ya se colocaron antes del izado. El remate de las limas de zinc viene a ser igual que con la pizarra, solo que practicando unos cortes en el nervio de cumbrera de la lima para que se adecue a la curva de la base del chapitel. Para evitar que se vuelva a repetir otro fatal accidente, el chapitel ha sido rematado por un pararrayos. En menos de un año se dio por concluido el complejo proceso de la construcción del chapitel que permite que la colegiata de San Miguel recupere su aspecto original. Gracias al trabajo artesano de Artesonados Navarrete y a la voluntad del Ministerio de la Vivienda, este monumento nacional de Alfaro vuelve a lucir las dos torres gemelas en todo su esplendor. Gracias por ver el video.